Hola, hola mi barguivris, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal y para los que no me conocen, yo soy Judith Vargas Bueno mi barguivris, el día de ahora no les traigo un video de receta sino que el día de ahora les voy a mostrar unas cositas tan hermosas, tan chiquititas que yo creo que ya saben, va por el título así que les quiero mostrar esas cositas tan lindas que si supieran que hermosas son así que acompáñenme a ver este video para que vean esas cositas tan lindas Les voy a mostrar mis conejitos Vamos a empezar por este, miren, esta es la mamá de los conejitos que les voy a mostrar Esta es una coneja ya grande que ha tenido crías, miren Este es el conejo grande, miren, este sí me gusta porque está súper mega chulo Este es el conejo, el varón, es el papá digamos de todos los conejitos chiquitos que la conejita ha tenido, este siempre me ha gustado porque es bien súper mega grande Este es bien tranquilito, porque miren yo lo agarro así a veces puro bichito, lo agarro así de puro niño Tu niño, miren, eso me parece adorable Y él se deja, yo siento que esta mascota es una de las más bonitas porque, o sea, se dejan acariciar súper bastante Bueno, de todos los animalitos que siempre hemos tenido en la casa, siento que esta clase de animales ha sido uno de los más cariñosos que hemos tenido Porque pues sí, los perritos son cariñosos, pero lo que pasa es que no son suavecitos En cambio los conejitos son súper mega suavecitos, gorditos, peluditos, son bien bonitos así de grande y tiernitos No se digan, como que si son cojines chiquitos, ya van a ver Pero eso se lo voy a mostrar más adelantito, esos van a ser los últimos que van a ver Porque la primera que les mostré eran la coneja Aquí está el conejito varón Miren cómo se duerme Vean cómo se duerme Miren, 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 tranquilito Ahí estaba viendo que dicen que los conejos hay que darles cariño, hay que darles amor, hay que tratarlos bien Porque ahí estaba yendo yo que a los conejitos no se les agarra así como de las orejas, que se los agarran así, solo No, ni tampoco así, miren Dicen que los conejos no se andan agarrando así, así No, porque quedan colgaditos y se lastiman Por eso siempre se tienen que agarrar Ay, me asustó Miren qué conejón ves, yo lo ves Quizás no tienen ni el año O sea, tiene como unos 10 meses La vez pasada la coneja tuvo 4 conejitos, fíjense La vez pasada tuvo 4, tuvo 3 blancos y tuvo un cafecito Y esta vez ha tenido 5 Y fíjense que de todos esos que tuvo, los 4 que tuvo, la coneja, había nos regalado los 4, pero 3, digamos exactamente se regalaron Y el cuarto, digamos que no, porque a la muchacha que se lo había nos regalado, nos devolvió el conejito porque dijo que iba a empezar a trabajar y no tenía quien se lo cuidara Así que nos dio el conejito y ahí lo tenemos que ya se lo voy a mostrar Este conejito fue del primer parto que tuvo la conejita, ya se las voy a mostrar Vaya gente, y este es el conejito, miren, de la vez pasada que vimos tiernito pero chiquitito Este conejito pasó de hacer esto a hacer esto Este tiene aquí blanquito con café, miren, este es el único que nos quedó de los 4 que nacieron Así que por el momento tenemos en total 3 conejos grandes y 5 chiquitos Que serían 8 conejos, 8 conejos Pero esos conejos chiquitos no vayan a creer que nos van a quedar a nosotros, sino que los vamos a regalar O sea, son tan bonitos que uno no quisiera regalarlo Pero aquí donde yo vivo es muy pequeño el solar, entonces no los podemos tener todos Y además que en mi casa tengo un montón de animales, gente Que tenemos gallinas, tenemos perros, tenemos manejos, tenemos pericos, un montón de animalitos, gente Sé que es bien chiquito nuestro solar, pero tenemos bastantes animalitos Más antes habíamos logrado tener animalitos de estos conejitos Pero lastimosamente, antes habían unos perros bien grandes, bien bravos Y nosotros les habíamos hecho el corralito a los conejitos Y los perros se metieron ahí a la casita de los conejos y se los comieron todos y se los mataron Sí, tenemos unos perros que no se los comen, pero quizás será por esta razón En el día nosotros dejamos andar a todos los conejitos así en el parque Y en la noche los metemos en una jaula por la razón que los perros en la noche pues son bravos Y quizás por la oscuridad los matan o se confunden con cualquier animal y pues se los comen Entonces para que no pasen eso, en la noche los enjaulamos y en el día andan así en unos libres Que ya en otros videos les he mostrado como se mantienen en frente del portón Así echaditos y todo Y a estos conejitos les damos maicillo, les damos repollos y concentrado de conejo Porque en realidad están bastante gorditos estos conejos Ustedes me habían comentado de que querían que les hiciera un video de todas mis mascotas Entonces aquí les estoy haciendo un videjito de todos mis conejitos, gente Bye, mi barguibris Y ahorita les voy a mostrar esas cositas tan bonitas, gente, que si supieran Vean, gente, vean, gente, cómo se miran esas cositas, miren, vean Están súper media chiquititas Es un guacalito, los tengo, miren Y cómo caben en un guacalito tan pequeño Miren, vean, vean Vean una ternura que no se imaginan Miren qué cositas tan bonitas Bye, mi barguibris Aquí tengo esas cositas tan chiquitas Miren que si supieran es que son tan lindas Y se sienten pura almohadilla Pero les voy a contar primero la historia Porque estos conejitos tienen una historia que no se imaginan La conejita blanca cuando teníamos, digamos, cuando teníamos la parejita nada más Todo el tiempo los mantenimos así en el día afuera Y en la noche, como les decía, los metíamos adentro de la casa Y entonces quedó embarazada Se cargó Y en ese entonces cuando tuvo el primer parto Como ella nunca se acostumbró como que hacer nido afuera O sea, porque quizás, porque era una coneja primeriza pues Una coneja primeriza, entonces ella nunca anduvo escarbando afuera Nunca hizo mollo, nada, no escarbón, nada Entonces ella al tiempo, o sea, en la noche se mantenía adentro y afuera en el día Y entonces cuando se cargó ella En el cuarto de mi hermana en una esquina Salió un trapo y lo hizo en una esquinita Y allí tuvo su primer parto Que fueron cuatro conejitos De los conejos que les enseñé la vez pasada Y ya esta vez los conejitos siempre los mantuvimos así afuera Digamos y adentro, afuera y adentro Pero ella estuvo un buen tiempo así enjaulada Porque dicen que cuando uno tiene la mamá coneja con los conejitos Y el varón ahí mismo dicen que el conejo se la agarra Y al menos ya está teniendo de nuevo conejitos Entonces nosotros nos queríamos que la coneja dejara muy chiquitos los conejitos Y tuviera de nuevo, porque imagínense Para que estos conejitos los tuvieran como tenemos de grande los otros conejos Y ese conejo que les mostré era el del primer parto Y hasta había vuelto a tener conejitos Pero es por esa razón que nosotros estuvimos separados O sea, que no estuvieran juntos Porque si no, porque si no ya hubieran tenido unos cuatro partos Así que estos conejitos los ha tenido en la jaula O sea, en la jaula hizo un gran agujero para abajo Un gran agujero de carbón, carbón Nosotros le decíamos ahí va a tener los conejitos Pero no después Ya en el día siempre los manteníamos hacia afuera Y afuera, debajo de unos trozos de leña Hizo otro abuelo Y nosotros decíamos Y esta coneja que loca ha salido O sea, que no sabe a donde va a ponerla Y lo más chistoso es que el agujero que hizo en la jaula Lo enterró Y nosotros decíamos ¿Por qué lo enterró? Es que extraño Y después nosotros le sentíamos la pancita gordita No hombre esta coneja que esa ni ha tenido Dijimos nosotros Quizás le falta No supimos pero nadita de cuando los tuvo gente Está super mega chistoso Por la razón de que Estos conejitos Hoy este día Nos dimos cuenta que los había tenido la coneja Porque ellos de repente iban escarbando Y ya salieron así peludos Peludos salieron O sea que nosotros nos dimos cuenta cuando estuvieron puras ratillas Así como les mostré en el video pasado Pero esa vez nos dimos cuenta como les digo Lo tuve en un cuarto de mi hermana Entonces tuvimos que cerrar una casita para que los tuvieran Y por eso es que los vimos tiernitos Ya estos no los pudimos ver así tiernitos Sino que miren Criatura más chiquitita Miren que cosita más chiquitita Eso me parece adorable Y este casi no se parece al papá Miren porque Estos conejitos Se miran como cenizos Y este es el cenizo Ya van a ver Este es un cenizo que Es casi blanco Miren es como blanquito Y es como un cafecito Veo como cenizo Veo La vez pasada tuvo tres conejitos blancos Y un cafecito Hoy tuvo dos conejitos blancos Y tuvo como tres cafestuscos O sea como cenizos Vean gente como se quedan ahí en el bacalito Juntitos Vaya mi barrigueres Y aquí es donde ellos viven miren Ya les voy a mostrar la cuevita Como se van ellos Para adentro Ahí van para allá miren La cuevita ya la tienen Ahí se meten en esquinita Y debajo de esta tabla Está el agujero para adentro Bueno mi barrigueres Y esos fueron mis conejitos Así que hasta aquí les voy a ir dejando este video Espero y les haya gustado No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Hasta un próximo video